La arepa sin duda vive su momento de máximo esplendor. En el último año el consumo de este alimento en ciudades como Londres o Nueva York se ha disparado. Y en Madrid, como era de esperar, se sigue también esta tendencia gastronómica mundial con la celebración de la Ruta de la Arepa. Una iniciativa que cuenta con un gran padrino venezolano, el cantante Carlos Baute. La Ruta de la Arepa en Madrid y estoy con un venezolano ilustre. Muy bien, muy contento, comiendo arepas. Comiendo arepas y cocinándolas y disfrutando. ¿Qué te parece ser padrino, digamos, de una iniciativa que se hace aquí en Madrid de la Ruta de la Arepa para dar a conocer toda la gastronomía de Venezuela que es así, tan rica, tan sabrosa? Y además con tanta aceptación por parte del público español, que es lo que decía. Tal cual, yo he hecho, nosotros en casa hemos hecho comidas venezolanas. A todos cuando hacemos algo venezolano les encanta cuando hacemos arepas, arepas, ¿no? De diferentes, con diferentes ingredientes, ¿no? Dentro, porque la puedes rellenar como un sándwich, ¿no? Con lo que tú quieras, ¿no? ¿Se puede decir que eres buen cocinero? Sí me gusta cocinar, me encanta, sí me relaja mucho. Si hay fines de semana libres que estoy en la casa, pues siempre invento algo con la familia o amigos, ya sean barbacoas, ya sean buen arroz. En estos días estaba diciendo que me escuchaste que hice un cocido madrileño por primera vez, me quedó brutal. O sea, acaban de traer una arepa. Espectacular esta arepa porque, bueno, nos recuerda un poco a un pueblo que estaba muy cercano a Caracas, que se llama La Colona Tobar. Y, bueno, ahí fueron inmigrantes alemanes. Una colonia alemana que estaba allí, todo olía ahumado, ¿no? Y esto es una bomba, está delis, de verdad que. Quédate con Hola TV.